Siempre creo que de chiquito el amor que le tengo a Junior es impresionante y bueno, ojalá algún día me ayude a defender los colores Si, si, algún día, algún día, no quiero venir viejo Es una puya, a ver si la agarran Si, si, esperemos algún día volver a jugar juntos en un equipo profesional y que más bonito que sean Junior Ojalá, ojalá, yo creo que ese es el sueño de todo arranquillero más yo que soy hincha del equipo y bueno, esperemos que algún día sea, ¿no? Eso es lo que más quiero, el sueño mío y mi familia tanto como el de mi hermano y el mío son sueños de jugar en Junior, la verdad